cómo andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro especial de con negocios como todas las semanas acá en eco medios para contarte la otra mira de las marcas y mira lo que tengo mira lo que tengo acá protectores de sol bilner seguramente alguno de algún protector usaste alguna vez pero qué pasó el año pasado una cuarentena extensa mucha gente se quedó en casa no pudo salir al parque no pudo irse de viaje a europa no pudo ir a la playa entonces tuvieron que guardarse los protectores y bilner dijo no no para 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 nosotros tenemos que seguir cuidando nuestros consumidores y cómo lo vamos a hacer vamos a lanzar jabón líquido y alcohol en gel de esta manera bilner como toda empresa en argentina supo adaptarse a los cambios y en este caso el protector estaba durmiendo pero salieron despertaron al alcohol en gel después despertaron al jamón líquido para proteger a los consumidores de obviamente posibles contagios de kobe 19 y otro tipo de enfermedades de felicitaciones a bilner a carolina rey blanco y a todo su equipo porque supieron adaptarse a los cambios y si bien el protector está esperando para de nuevo protegerte del sol bueno mientras tanto tenés al alcohol y obviamente el jamón líquido para seguir adelante y cuidarte de potenciales enfermedades mira lo que tengo acá tengo un auricular de panacom pero antes quiero contarte que si hablo de panacom para comer sinónimo de fiesta de karaoke de parlantes de música no esas reuniones que teníamos antes te acordás donde estábamos todos bailando charlamos con amigos con familia y demás pero bueno llegó el kobe 19 llegó a la cuarentena y todo eso se frenó sin embargo para cómo supo adaptarse a los cambios ya te conté hace un par de semanas te acordás te acordás cuando te dije que lanzaron el termómetro infrarrojo para poder proteger y obviamente saber si tenés fiebre o no bueno hace muy poquito lanzaron las cámaras de seguridad si panacom que es una empresa de música de fiesta como lo dije recién se metió en la seguridad teniendo en cuenta la inseguridad que hay en el país y bueno lanzaron sus cámaras wifi donde bueno por medio del celular vas a inalámbricas y por medio del celular podés estar controlando a ver qué pasa en tu casa pero también dijeron para 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 hay gente que está a full con el zoom de las tareas con el home office hay gente que sale a correr que sale a hacer gimnasia que quiere distraerse un poquito y despejarse de esta malaria bueno también lanza los x 40 no el nuevo headset de panacom ya lo que es me da cosa sacarlo pero bueno es el famoso bluetooth no donde voto engancha te lo conectas conectas al celular empezás a correr y le das para adelante bueno también para el zoom bueno para con bueno otra empresa que supo adaptarse a los cambios y bueno también tiene los headset para que puedas disfrutar lo sé y me meto en el mundo de los vinos mira lo que tengo acá dos cafayates de bodega de char alguna vez te tomaste algún cafayate estoy seguro porque es un vino que tiene años lo tomaba y abuelo para que te des una idea porque te estoy mostrando estos dos cafayates de bodega echar porque la bodega acaba de relanzar su imagen acaba de rediseñar su imagen y como verás acá la nueva etiqueta hace honores le rinde honores al terroide donde se cosecha esa uva esa uva que se convierte luego en vino y que vos la tenés en botella y compartes con la familia bueno cafayate dijo estamos en tiempos donde el dinamismo donde la agilidad de los consumidores evoluciona rápidamente bueno nosotros también tenemos que agilizar y tenemos que dinamizar por eso bueno el rediseño de estas nuevas etiquetas y que le da un toquecito especial no porque cuando vos vayas sabes ya conoces el sabor que tiene cafayate pero al ver la etiqueta nueva seguramente te va a intentar y decir guau mira vos nueve etiqueta seguramente el sabor debe ser el mismo de siempre o tal vez quien te dice un poco mejor no bueno tu paladar lo va a decidir y así y así se termina otro especial de con negocios gracias por estar y bueno te contamos un poquito la otra mirada y la semana que viene vamos a seguir con más con más perlitas con más curiosidades de la otra mirada de las marcas echao hasta luego que tengas buena semana y y